¿Cómo la estás pasando en este resort cinco estrellas? Pues para que veas que en este resort cinco estrellas la estoy pasando muy bien. ¿Tú sabes qué voy a hacer cuando me posesione como alcalde? Voy a ampliar el puerto y lo voy a hacer por decreto, ¿me entiendes? En pro del desarrollo de la ciudad. ¿Y sabes a dónde voy a mandar a vivir a toda tu gente? En un lote que tengo al lado del relleno sanitario. Niña está embarazada, de dos gemelitos que yo le hice mientras ella lloraba por ti. Ella decía, jefe, jefe, yo la cogía, pum, el primero, ay jefe, jefe, pum, el segundo. Ni mis hijos, ni mi mujer, ni mi familia, ni yo. No vamos a mover de aquí. Así que si tú quieres guerra, guerra tendrás. Como él estuvo preso tanto tiempo, metido en esa ratonera, seguramente quiere que nosotros vayamos a conocer la ratonera. Óyeme. Si usted quiere yo le saco ese trapo viejo de aquí, ya. No, 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 no. Salimos al aire con la radio novela. ¿Qué tal si tú me complaces y yo le digo a todas las chicas que tú vas a ser la nueva protagonista de mí? La voz del amor, casos de la vida real. No se la pueden perder. Y recuerden, cuando digo todo es, te voy a dejar. ¿Y dónde podríamos encontrar a sus iguales, caballeros? ¿En qué acabaré? Estas novedades. Para que te calmes. Ahora salimos y nadie se dé cuenta. Y betas, ¿sabes cuál es mi propósito? Hacer feliz a esa mujer. Señor, míre que la noche no es tan larga como algunos piensan. Vamos a entregar tu delicioso aroma en el ambiente. Ahórrate tus mentiras. Gabriel me trajo, ¿verdad? Como ahora somos novios. Y también el boxeo. Y casi me parten la cara con ese golpe. ¡Qué mujer! Yo voy a ser el futuro tío Osvaldo. Mejor actor revelación. Pedro Palacios, por La Costeña y el Cachaco. Y esa es por decir que nosotros somos gays. ¡Pero Palacios! Villano favorito de telenovela. Pedro Palacios por Chefe Fortuna del canal RCN. Y lógicamente vamos a seguir con sus lineamientos políticos. Es... ¡Pero Palacios! 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 Gracias por ver el video.